Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a otra edición de Salud Activa donde tu salud se reactiva con tu entrenador Marcelo Vázquez. Para comenzar el día de hoy les tengo una aplicación saludable. ¿Por qué siempre digo que podemos utilizar la tecnología para mantenernos en forma? ¿Y por qué no hoy día todo el mundo utiliza teléfonos celulares? La aplicación del día de hoy, y quiero aclarar que yo no tengo nada con esta aplicación, yo no estoy inculcando la compra de nada de lo que ellos ofrecen, que en realidad la aplicación es gratis, no le va a costar nada. Ahora, si hay otras cosas que venden en este website, yo no estoy inculcando la compra de esos productos. Simplemente quiero dejarles saber que hay muchas, se puede utilizar la tecnología para mantenerse en forma. Y esta es una de las aplicaciones que me gusta mucho. Se llama MyFitnessPal, que lo pueden encontrar en español también, simplemente, si van al cursor acá arriba, MyFitnessPal, pero es la rayita hacia adelante, y la E y la S de español, ¿ok? Más adelante va a aparecer en pantalla la aplicación o cómo llegar a este website. Como dije antes, va a aparecer en inglés, pero la barra hacia adelante es para español. Bueno, para navegar un poquito nada más en este website, como les dije antes, es una aplicación para el teléfono celular, pero pueden investigar qué es lo que tiene esta aplicación en este website. Entonces, como dijimos anteriormente, le va a decir quiénes son, lo que hacen. La aplicación es gratis, para aclarar otra vez, es gratis esta aplicación. Lo que pueden hacer acá es llevar un control, llevar un control de las cosas que comen. Si necesita hacer ejercicio, ya saben que en Salud Activa los podemos poner en forma, pero también acá aparecen ejercicios muy básicos que pueden hacer. Pero lo más importante es mantener, anotar las cosas que vamos comiendo durante el día. Está comprobado que para comer menos, tenemos que anotar todo lo que vamos comiendo durante el día. ¿Por qué? Cuanto más vamos anotando cada comida que comemos durante el día, más conciencia tenemos de lo que vamos consumiendo. De esa forma vamos a tener mejores elecciones nutricionales a la hora de elegir un producto. Entonces, lo que hace este producto, esta aplicación, es lo mismo. Lo que podemos hacer es utilizar esta aplicación para poner en el teléfono celular y ir anotando todo lo que vamos consumiendo durante el día. Bueno, como dice en este website, cómo funciona, ahí le va a explicar lo mismo que yo le acabo de explicar ahora. Acá abajo, la membresía, como dicen ahí, como pueden ver es 100% gratis. O sea que no le van a tratar de ir a la aplicación que la que le cobran, no. Esta es 100% gratis. Y acá puede hacer un registro de comida, puede poner una base de datos de alimentos o puede encontrar una base de alimentos acá también. También la aplicación móvil es gratis, como dije antes. Y también algo muy, muy bueno es el apoyo y la motivación. ¿Por qué? Porque si vamos acá arriba a esta pestaña, como dije antes, pueden ver ejercicios también. Y siempre tengo problemas acá para manejar el cursor. Pero bueno, acá arriba donde dice alimentos, podemos hacer un clic. Y acá dice búsqueda de alimentos. Entonces, cualquier tipo de alimento que esté buscando, simplemente pone acá, no sé, yo voy a poner pollo, por poner uno solo. Apretamos acá buscar y va a aparecer muchas recetas o gente que está utilizando el pollo como alimento. Esa es una. Entonces los ejercicios los vamos a saltear porque ya les dije, en Salud Activa tenemos ejercicios para ustedes. Entonces, siempre dispuestos, la aplicación más o menos así es lo que funciona. Pero acá donde dice comunidad, acá es donde va a encontrar la motivación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente como usted que también quiere bajar de peso o comenzar una actividad física. Entonces, acá ya hay gente que ha estado utilizando esta aplicación. Por ejemplo, acá puede hacer clic donde dice motivación y apoyo y va a encontrar una comunidad, que es la comunidad de MyFitnessPal, donde personas ya han estado en sus zapatos y cualquier cosa que la gente quiere saber lo ponen acá. O cualquier cosa que la gente le ha funcionado, lo ponen acá en su comunidad. Entonces, la gente que tiene esa aplicación MyFitnessPal puede tener acceso a esta comunidad y así contactarse el uno al otro y compartir qué es lo que le ha funcionado y no para ellos. Bueno, para ir cerrando otra vez, como dije, yo no estoy relacionado a esta compañía. Simplemente quiero dejarles saber que la tecnología, el uso de la tecnología también puede servir para mantenernos en forma o para ayudarnos a bajar de peso. Y MyFitnessPal ha sido la aplicación saludable de esta semana. Bueno, mi gente, ya volvemos con ejercicios para hacer de la comunidad en su casa. Así que no se muevan, que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno, muy bien, ya estamos de regreso ahora con una rutina de ejercicios con mi amiga Brenda. Brenda, ¿cómo te sentís? ¿Estás lista? Bien, gracias. Ok, ya la conocen a Brenda. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar los músculos de la cintura para arriba, principalmente los músculos de los bíceps, nada más. Este ejercicio se llama 21. ¿Por qué? Porque Brenda va a hacer tres ejercicios diferentes. Vamos a contar siete repeticiones por ejercicio y va hasta que hagamos 21. Pero esto no termina todo acá. Brenda, te vas a tener que aguantar hacer 30 segundos de cardio también. Pero ese cardio le llamamos un cardio activo porque no es de alto impacto y vamos a recuperarnos por 30 segundos nada más. Ok, Brenda, ¿estás lista? Lista. Vamos a comenzar con el ejercicio número uno. Se llama alternadas. Lo que va a hacer Brenda es, va a comenzar a traer las pesitas todo para arriba y todo para abajo. Vamos a contar un solo lado. Esa fue una. Vamos Brenda, vos contás mientras yo hablo. Ok, dos. Esa fue tres. Lo que hace Brenda es traer todas las rutinas, todas las pesitas, todo para arriba y todo para abajo. No me hagan hasta la mitad nada más. Cinco. Como ven Brenda, va todo para arriba y todo para abajo para contraer el músculo por más tiempo. Una más. Y siete. Siete, perfecto. Ahora sin parar, Brenda va a traer las pesitas hacia adentro ahora. Como podrán ver, los codos de Brenda siempre están pegados al cuerpo. Ella no abre los codos. Están bien pegaditos. Dos. Esa fue número dos. Tres. Ahí va. Entonces lo que estamos haciendo acá, estamos trabajando diferente ángulo del bíceps. Esa fue cinco. Ahora vamos seis. Una más. Seis. Vamos Brenda, una más. Y siete. Muy bien. Sin parar, ahora Brenda va a hacer martillo. Vamos a traer las pesitas nada más que hasta la mitad. Vamos Brenda, hasta ahí arriba. Ahí no vas. Hasta que el brazo de Brenda hace una L. Como podrán ver, hace una L. Y ahí vuelve otra vez a la posición inicial. Esa fue cuatro. Cinco. Dos más. Y casi, casi terminamos con el primer circuito. Ok. Ahora Brenda va a hacer por treinta segundos. Golpes hacia abajo en tres, dos, uno y vamos Brenda. Este es el descanso activo que quiero que se tomen. Solamente treinta segundos, pero no vamos a descansar totalmente. Lo que está haciendo Brenda ahora, está enganchando los músculos del abdomen. Ese abdomen está bien apretado. Vamos Brenda, seguir lanzando golpes, tal vez un poquito más rápido. Y ahí, quince segundos. Hoy me la llevo fácil, hoy le toca trabajar a Brenda. Yo solamente hablo. Vamos Brenda. Casi, casi terminamos con el primer circuito. Y en tres, dos, uno, tiempo. Ok Brenda, ahora tomate el aire ahí, recuperate un poquito. Ahora lo que vamos a hacer, ese fue un circuito nada más. Vamos a hacer dos más. Brenda, ¿estás lista? Lista. En tres, dos, uno. Vamos ahora, ya un poquito más rápido. Y arriba uno. Y dos. Y tres. Cuatro. Ahora ya se acaba. Cinco. Seis. Uno más. Siete. Y ahora te acordás, adentro. Uno. Y vamos. Uno. Siempre contamos de un solo lado. Dos. Y ahí. Tres. Como verán Brenda, siempre tiene la espalda derecha. Cuatro. El dedo arriba, los hombros hacia atrás. Cinco. No se me encorven. Seis. Y siete. Vamos Brenda, el número tres, la L nada más. Hasta la mitad. Ahí. Dos. Eso. Cuando el brazo de Brenda hace una L, ella vuelve a bajar. Cuatro. Cinco. Seis. Y cien. Y ahora viene el descanso activo en tres, dos, uno. Y vamos Brenda, treinta segundos. Ahí está. Muy bien. Esa es la velocidad que me gusta. Y lo que está haciendo Brenda, se está tomando un descanso, pero en realidad no es un descanso total, porque está enganchando el estómago y también está haciendo ejercicio cardiovascular. Todos estos ejercicios son para la cintura para arriba. Vamos Brenda, quince segundos más y te queda una ronda más. Yo sé que podés. Vamos Brenda. Y ahí vamos. No paramos, ¿eh? Unos segunditos más. Y en tres. Dos. Uno. Y tiempo. ¿Te sentís bien para la próxima? Perfecto. Dale, vamos entonces. Otra de veintiuno. Y contamos. Uno. Una. Vamos Brenda, vos podés. Vos podés. Que esos bices están ya quemando. Ya se siente el calorcito de esos bices. Sí, cinco. Seis. Una más. Siete. Vamos, adentro ahora. Y ahí. Los coditos siempre pegados al cuerpo, ¿eh? Dos. Recuerden, no me mueven los codos. Tres. Siempre pegados al cuerpo. Cuatro. Y esos bices están que queman ya. Cinco. No voy a hacer ejercicios. Vamos, Brenda. 15 segundos. 15 segundos. Mira, Brenda, cómo disfruta el ejercicio. Sí, el ejercicio es diversión. Diez segundos más, Brenda. Y se acabó esto. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Y en tres, dos, uno. Tiempo. Ahora sí, Brenda. Te podés tomar un descanso. ¿Cómo te sentís? Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces ya saben, esta rutina de ejercicio la tienen que hacer de dos a tres veces más para mejorar el resultado. No se vayan que ya volvemos con más. Saluda activa. Chau, chau. Bueno, muy bien. Ahora estamos de regreso y con una rutina para piernas con mi amiga, a Adriana. Adriana, ¿todo bien? Todo excelente. Ok. ¿Ya estás listas? Lista. Ok. Adriana no solamente es modelo de fitness. Ella es modelo profesional. Así que esto es uno de los ejercicios que Adriana hace para mantenerse en forma. Bueno, Adriana, ¿estás lista? Entonces vamos a comenzar con 20 sentadillas. Las pesitas al frente. Cuando quieras, comenzar. Comenzamos. Dale. Abajo. Y ahí uno. Y dos. Como pueden ver, Adriana empuja la cadera hacia atrás. Nunca deja que las rodillas pasen la punta de los dedos del pie. ¿Por qué? Porque si no le ponemos mucho esfuerzo a las rodillas. Siempre hacia atrás. Vamos, Adriana. ¿Cuántas llevas? ¿Cómo dices? Estas son las décimas. La décima. Ok. Entonces, 11. Cada ejercicio lo vamos a hacer por 20 rep... Bueno, lo vamos a hacer. Lo va a hacer Adriana y yo voy a explicar. 20 repeticiones por ejercicio. Si no tienen pesitas, pueden utilizar botellitas de agua o cualquier otra cosa que tenga peso, como latas de sopa. Adriana, ¿cómo vas? Las 20. Y esas son 20. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo otras 20 sentadillas, pero en este caso vamos a hacer presiones militares hacia arriba. Y esa fue una. Y vamos, Adriana. Dos. Tres. Como dije antes, Adriana siempre empuja la cadera hacia atrás. No trae las rodillas hacia adelante. No me hagan ese error, por favor, porque van a lastimarse las rodillas. En este caso, lo que está haciendo Adriana está trabajando todos los músculos de la cintura para abajo, pero también le estamos agregando ejercicios para los hombros. Entonces, quiere decir, con ese ejercicio Adriana está trabajando todo el cuerpo. Adriana, ¿cuánto llevas? Llevamos 11. 11. Bueno, 9 más entonces. 12. Acordate, Adriana, que si no vas contando, yo voy a seguir hablando y podés hacer 100, pero en realidad son 20, solamente 20. Dale, 5 más. Y arriba, 1. Y 2. Y 3. Muy bien, no se olviden de respirar. 4. Una más. Y 5. Y ahora vamos a hacer otra de 20. En este caso va a ser sentadillas, presiones militares, pero también vamos a trabajar la parte baja de las piernas trayendo los talones hacia arriba. Esa fue una. Vamos Adriana, vamos por 19 más. Y arriba. Ok, muchas veces me preguntan, ¿qué ejercicio puedo hacer para las pantorrillas? Bueno, este ejercicio es muy bueno para las pantorrillas. ¿Por qué? Porque Adriana está teniendo peso de las pesitas al mismo tiempo. Vamos Adriana, vos podés hacer 10 más. Sí se puede chicas, sí se puede. Sí se puede, exacto. Hacé 10 más y te doy un descanso. Y dale, arriba una. Todo para arriba, todo para abajo. Tomate tu tiempo, no hay apuro. Siempre empujamos la cadera hacia atrás. Dale, 5 más Adriana. Vamos, vamos. Sí, sí se puede. Allá en casita, todo se puede. 4, 3, 2, una más, una más y una más. Ahí está, muy bien. Ahora te podés tomar un descansito. Te voy a dar 30 segundos de descanso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso fue solamente un circuito. Adriana va a hacer un circuito más, pero para mejorar el resultado hay que repetir esto de 2 a 3 veces más. Y no olviden tomar mucha agua, respirar bien y echarle ganas todos los días. Siempre echarle ganas. Y el agüita es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es principalmente agua, como 70% agua. Así que a mantenernos bien hidratados. Bueno Adriana, el tiempo se te ha acabado, así que vamos a hacer una ronda más y listo. Ok, excelente. Comenzamos con las sentadillas solamente en 3, 2, 1 y vamos. Como dije antes, 20 repeticiones por ejercicios para mejor resultado de 2 a 3 sets. Vamos Adriana. Como dice Adriana, hay que tomar agua y hay que echarle ganas, porque sin ganas las cosas solas no se van a hacer, ¿verdad? En la casa mirando televisión, no creo que vamos ya a transformar el cuerpo en el que queremos. ¿Cuántos llevas? 10. Ok, vamos. 10 más y arriba una. Vos podés Adriana, vos podés. Pero las chicas que no pueden sostener las pesitas, las pueden poner sobre los hombros. Ahí está, muy bien. Una vez que se me cansan, al principio Adriana comenzó al frente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está trabajando los bíceps. Ahora, si se me cansan, tranquilamente pueden depositar las pesitas en los hombros. Igual están poniendo presión a esas piernas y glúteos. Vamos, y una más. Y... Una más. Dale. Ahora, lo que vamos a hacer es otras 20 repeticiones de sentadillas, pero en este caso vamos a agregar presiones militares. En 3, 2, 1. Vamos Adriana. Y arriba. Todo para arriba. Y volvemos a bajar. Recuerden siempre empujar la cadera hacia atrás. Que no dejen las rodillas que pasen los dedos del pie. Vamos Adri, vos podés. Todo se puede. Todo se puede. Que echarle gana, como dice Adriana. Sí, con dedicación, esfuerzo, listo para el summer. Yo siempre digo, yo siempre digo, las 3Ds. Dedicación, disciplina y determinación. ¿Ok? Una vez que tenemos esas 3Ds, se puede conquistar cualquier cosa en esta vida. Vamos Adriana. Ahí nomás. 10 más, dale. Arriba, una. Vos podés, vos podés. Sí se puede, chica. Sí se puede. Adriana se ríe, ¿verdad? Porque ella siempre es modelo, tiene que estar sorprendente todo el tiempo. Pero yo sé que esas piernas le están quemando. Y esos hombros también. Vamos Adri, 3 más. Y arriba uno. Y arriba dos. Uno más, uno más, uno más. Tomás un breakcito. Y tiempo. Ok. Ahora para culminar este segmento, a Adriana todavía le queda una más de 20, pero en este caso va a ser 20 sentadillas con presiones militar y los talones hacia arriba para trabajar esas pantorrillas. Adriana, ¿estás lista? Totalmente lista. Vamos, las últimas 20. Ok. Con todo, ¿eh? Abajo, arriba y las pantorrillas. Ahí, vamos. Muy bien. Y dos. Las últimas 20. Vamos mi gente, activa. No parare. En la casa, si no tienen pesitas, me lo hacen los ejercicios sin las pesas y si no, para crear más resistencia, botellitas de agua, bolsas de arroz o latas de sopa. ¿Ok? Y si no, libros. Libros bien pesados, ya que no los leemos, por lo menos los utilizamos para hacer ejercicios. Nada, yo sé que sí los leemos. Vamos, ven, tigra. Diez más. O no sé cuántas. Ya hiciste como 30. Ya, hice como 30. Cinco más, cinco más, cinco más. Dale, arriba. Y una completa, completa. Dos. Vamos Adriana, vos podés. Todo se puede. Tres. Las últimas dos. Cuatro. Una más. Y cinco. Ahora sí podés. Se pudo, se pudo. ¿Cómo te sentís? Súper bien. ¿Se sienten esas piernas? Sí. ¿Y los hombros? También. Bueno, muy bien. Adriana hizo dos rondas, pero para mejores resultados, de dos a tres rondas más. Gente activa, no se vayan que ya volvemos con más. Salud activa. Bueno, muy bien. Estamos de regreso. Y ahora para ir cerrando el episodio del día de hoy, ya que tengo mis dos amigas, Adriana y Brenda, vamos a responder las preguntas de nuestros fans que nos llegan a Facebook. Recuerden que si tienen preguntas de salud, ejercicio, nutrición o belleza, pueden dirigírselas a nuestra cuenta de Facebook que aparece en pantalla y de ahí yo voy a responder las preguntas en el show. Bueno, hoy tengo, ya que la pregunta, la primera pregunta viene de Atlanta acá nomás. Ignacio, Ignacio quiere saber qué dan mejores resultados, las máquinas o los pesos libres. Ya que la tengo a Brenda que es personal trainer y tiene su propio estudio. Brenda, ¿qué te parece, Ignacio? ¿Cómo le podemos responder esta pregunta? ¿Qué son mejores, las máquinas o los pesos libres? Bueno, Ignacio, todo dependería de la experiencia. Si está como principiante, debería comenzar por las máquinas para tener un poco más de seguridad y ya cuando tenga más experiencia, entonces pasar a las pesas libres. Perfecto. Que bueno, yo digo lo mismo. ¿Por qué? Porque las máquinas nunca corremos el riesgo de lastimar, pero sí he visto, sí he visto que la gente, el gimnasio es un poco tenebroso ahí para los principiantes, entonces la gente no sabe qué hacer y por miedo no preguntan. Entonces, ¿qué hacen? Se me van a los pesos libres, no tienen ni idea de cuánto pesa una pesa, la agarran pensando que es liviana y por ahí se le cae y he visto mucho que se le cae en el pie. Una pesa de 20 libras que se te caiga en el pie no es ningún chiste y te puede lastimar y ahí después ya viene otra complicación. Adriana, vos no voy a preguntarte esta pregunta, ya la respondió André, perdón, Brenda, pero vos qué usás, ¿pesos libres o máquinas cuando vas al gimnasio? Yo trato de alternar, yo ya tengo un poquito entrenando, trato de alternar tanto aparatos como peso libre y es la forma que a mí me ha funcionado. Pero utilizá dos, perfecto. Entonces, como dice Adriana, ella ya tiene más experiencia, ella ya sabe cómo utilizar los pesos libres y las máquinas, pero si usted no tiene experiencia, como dice Brenda, primero comience con las máquinas que nunca se va a lastimar, a no ser que por ahí se le salga un tornillo alguna de las máquinas y se le salga un pedazo de máquina, que no creo que eso pase porque en los gimnasios siempre hay mucha seguridad, están ahí siempre verificando que las máquinas funcionan bien. Entonces, para ir cerrando con Ignacio, Ignacio ya sabes que si no tienes experiencia, comienza primero con las máquinas y después te me pasas a los pesos libres. Bueno, chicas, tenemos otra pregunta más. Esta vez nos la manda Charlotte, perdón, Clara, que la manda la pregunta de Charlotte, Carolina del Norte, y ella quiere saber cómo hago para bajar la panza. Esta es una pregunta que puede tener 100 respuestas, pero una de ellas se la vamos a preguntar a mi amiga, la supermodelo, Adriana, que me imagino que ella debe tener varios, varios consejos para cómo mantenerse en forma y evitar engordar. Por ejemplo, yo sé que esta pregunta tiene muchas respuestas, pero solamente para decir una de ellas, en tu caso, ¿cómo haces vos para mantenerte en forma para evitar engordar? En lo personal, lo que me ha funcionado es una buena alimentación y creo que es básico tomar bastante agua, como mi amiga me lo ha dicho, es indispensable el agua y comer a las horas, comer a tiempo, cada día, y eso es lo que me ha funcionado a mí, mantener una buena alimentación. No saltearse las comidas y tomar suficiente agua. Por ejemplo, un ejemplo, ¿qué es lo que vos comes en el desayuno, por ejemplo? Como mi vida es muy rápida, siempre estoy corriendo porque tengo un trabajo tras otro, siempre trato de preparar algo rápido. En la mañana me gusta comer o mío con un poco de fruta, jugo de naranja y correr al trabajo, entonces trato de poner barritas en mi bolsa donde puede ser que... Siempre hay que arreglar comida con vos para que no, cuando te agarra el ataque feroz. No tener que ir a un vending machine, una máquina estenderada de golosinas, que eso siempre salta en calorías. Muy bien, entonces para la gente que no sabe lo que es la avena, es, es, perdón, para la gente que no sabe lo que es, es avena. Es avena. ¿Y cómo lo comes a la avena? ¿Con agua, leche? Yo lo mezco con leche, con un poquito de miel y sobre eso le pongo un poquito de fruta, me gusta mezclarlo con blueberries o strawberries. Arándanos y frutillas. Sí. Ok, entonces... Fresa y... La leche, la leche que me imagino que estás usando es baja en calorías. Baja en calorías. Porque no leche entera. Entonces, avena, leche baja en calorías y la fruta, lo dulce de la fruta de los arándanos y la frutilla. Bueno, ese es un buen desayuno. Agua, dijiste que tomas mucha agua y así es una de las formas que te mantenés en forma. Como dijimos antes, para bajar de peso o para bajar la panza, esta pregunta puede tener muchísimas respuestas. Brenda, ¿qué te parece una de las tantas cosas que podemos inculcar a la gente que no hagan para mantener su peso o para evitar engordar? Para mí, a mí me funciona mucho precocinar mis comidas. Yo precocino un día de la semana y tengo mis almuerzos por lo menos por tres días ya preparados porque así cuando llego a casa ya tengo todo listo y no tengo que parar en un fast food. Qué buena la tengo. Entonces, te tomas un día para preparar toda la comida y de ahí ya te organizas. Yo siempre digo, si te organizas de un día para el otro, lo que va a evitar es comer de más, caer en un lugar de comida rápida. Como dice Brenda, si se toma su tiempo y ya sabe lo que va a hacer el día de mañana, ¿por qué no preparar la comida para llevársela? O como dice Adriana, ella siempre va de un show a otro. Tal vez no tiene tiempo de pararse a comer, pero ella siempre carga una barrita de cereal, fruta o lo que sea. Bueno, yo para ir cerrando lo que le puedo decir a Clara que para bajar de peso y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que eliminen cuatro cosas que son los enemigos más grandes de la panza que son las frituras, las harinas blancas, no frituras, sí, no frituras, no harinas blancas, no azúcares y el alcohol. Si tiene suficiente edad para tomar, el alcohol es el peor enemigo porque no tiene nutrientes y tiene muchas calorías. Lo otro es, la alimentación es un 70% del éxito, el otro es 30%. si no hacemos ejercicio para quemar el exceso de calorías va a ser un poco más difícil que solamente con la alimentación pueda bajar de peso, que sí puede bajar de peso, pero si le incrementamos la actividad física vamos a quemar ese exceso de calorías y el resultado va a ser más rápido. Bueno, chicas, gracias por acompañarme hoy, espero tenerlas de nuevo en otro show para más ejercicio también, buenos consejos y ya saben, no se olviden que si tienen preguntas nos las dejan saber en Facebook y ahí la vamos a responder en el show. Que como terminamos siempre diciendo que recuerde y recuerde cuida su cuerpo hoy y su cuerpo lo cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.